Que alguna vez, fingiéndonos a vos En un rato vamos a hablar de Unión, pero es momento de saludar, de presentar a Hugo Catalán. Es uno de los mejores pesistas de la última década de la República Argentina. Ha obtenido logros a nivel internacional. El santafesino entrenó mucho tiempo en el Club Río de Daría Junior. Hoy tiene su gimnasio, su propio gimnasio, y allí entrena. ¿Cómo va, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, una breve reseña. ¿Hace cuánto que estás con el levantamiento olímpico de pesas? Hace 15 años que hago levantamiento olímpico y hace aproximadamente 14 años que soy integrante de la selección del levantamiento. ¿De la selección nacional? De la selección nacional, sí, sí. Primeramente juveniles, sub-15, sub-17, sub-20. Fuimos avanzando hasta el día de hoy que estamos en la selección mayor. Bueno, ¿y aquí entrenaste con el profe Burtoboy en algún momento? Sí, en realidad tuve dos meses de participación con el entrenador Oscar Donayo, mi hijo, por cuestiones administrativas del gimnasio, que en ese momento los chicos eran recibidos por él. Y a partir, más o menos de dos o tres meses de estar entrenando con él, ya a cargo del entrenador Jorge Burtoboy, que es el entrenador con el cual estoy actualmente. Y dedicaste gran parte de tu vida, porque yo recuerdo en alguna época que te costaba mucho mantenerte en el entrenamiento porque tenías que trabajar, ¿fuiste canillita en algún tiempo? Sí, entre otras cosas, he hecho muchísimas labores para poder sobrevivir y mantenernos en el deporte también. Y eso quiere decir que es algo que haces con pasión, no lo haces por plata ni mucho menos, pero al formar parte de tu vida es una pasión que tenés, ¿no? El hecho de eso. Totalmente, esto de lo que amo hacer, lo que me gusta, lo que quiero hacer, y donde tengo involucrado un sueño de vida personal que quisiera cumplir. Y en cuestión internacional, más allá de lo de este año que fue muy bueno, y lo del año pasado, ¿qué es lo que más destacás? Bueno, tenemos mucho título que hemos conseguido a través de estos años, desde campeón sudamericano, panamericano, iberoamericano, medallas de oro y plata en copas internacionales, y bueno, las últimas dos representaciones en los campeonatos mundial por haber clasificado con marca propia y siendo el único atleta que logró las marcas mínimas. Así que, muy buenos resultados, gracias a Dios. El año pasado, la única medalla de oro en el festival panamericano que se realizó en México, así que, contento con toda la labor y conforme con lo que hemos logrado. Y si uno escucha esto que decís, o ve todos los logros que conseguiste en estos años, dice, bueno, de cajón que va a ser el pesista que cualquier seleccionador de Argentina intente llevar a cualquier campeonato. Sería lo lógico, ¿no? Por resultados, marca, debería ser así, y se supone que el representante argentino es el mejor atleta del momento que nos pueda representar. Porque además, ¿cuántos años tenés? 29. 29. Digamos, estás en el punto cúlmine, tal vez, de tu carrera. Más allá de que, qué sé yo, yo no tengo bien en claro las edades de los pesistas, pero uno supone que hasta los 31, 32 años es cuando... Sí, depende mucho de las particularidades físicas de cada uno. Hay atletas de 34, 35 años que están en muy buen nivel, todo dependiendo del apoyo que tenga detrás del atleta y sus condiciones físicas naturales. Por eso, estás en un buen momento, pensando en que todavía tenemos mucho para dar y haciendo las planificaciones finales sobre, como te decía anteriormente, el sueño que realmente llegara a un Juego Olímpico. Y el objetivo era llegar a Río. Sí. Y ahora se complicó. Sí, sí, se ha complicado bastante. Bueno, contanos un poquito por qué se complica. Bueno, desde el 5 de enero en Argentina se ha contratado un entrenador búlgaro que es el señor Constantín Darov, el cual, entre otras cosas, ha decidido que los atletas que no vivan en Buenos Aires y entrenen bajo su cargo quedan excluidos del seleccionado nacional. O sea que yo debería dejar al entrenador que me formó, mi familia, dejar mi trabajo y irme a hacer lo que me gusta. Si bien es lo que me gusta, lo que adoro, pero no es lo que me mantiene económicamente el día a día. Lamentablemente creo que es un poco injusto, que no se puede hacer, aunque no me he negado ante la situación. Y bueno, como hemos sido un poco la contra o quien le hace un poquito de fuerza para que revean esta situación injusta, hemos quedado excluidos del equipo nacional. Actualmente se han elegido cuatro atletas para representar al país, los cuales son los únicos atletas que han aceptado vivir con él allá en Buenos Aires y entrenar bajo su cargo y que han dejado todo de lado. Leía que el 9 te avisaron que el 16 tenías que estar en un campamento. Sí, eso fue en febrero. El 9, si no me equivoco, fue un día lunes. Nos avisaron que la semana siguiente teníamos que estar en una concentración que iba a durar 15 días, que era de condición obligatoria, ya que contamos con beca de ENAR y uno de los puntos que maneja el ENAR para tener un atleta becado es que se cumpla con el calendario y las concentraciones que la federación dispone. ¿Y fuiste? Totalmente. Cumplimos la concentración en el 100%. Llegamos y nos encontramos bajo el dominio de este entrenador que nos obliga a manejar su sistema de entrenamiento, dejando de lado la preparación que veníamos haciendo con nuestro entrenador sin preocuparse en qué momento de entrenamiento y de preparación estábamos. Así que bueno, en principio no tuvimos problema, sin juzgar nada tuvimos haciendo ese trabajito. Se toma un evaluativo o un testeo, como se le llama, el último día con controles antidoping y haciendo en cambio que no hagamos marcas altas, que solamente era para que este entrenador nos conozca y demás. Y bueno, a los dos días de volver de la concentración nos enteramos que esa supuesta concentración y testeo para él el entrenador había sido definitivo y había determinado quiénes eran los representantes internacionales para este año. ¿Y ahí quedaste afuera? Supuestamente por eso quedamos fuera. La verdad que nos pareció injusto por todo lo que habíamos pasado y hace poco realmente cuando empezamos a tranquilizarnos ante la situación nos pusimos a ver los números y hasta en el testeo que fuimos a hacer participación ni siquiera nos esforzamos realmente en dar nuestra marca. Porcentualmente nuestra marca es la mejor que hubo en el testeo, así que ni siquiera de esa manera nos puede dejar de lado. A todo esto había estipulado un torneo clasificatorio que se tiene que realizar este sábado que viene y él decide por criterio personal darlo de baja y que los atletas no sean clasificados por marca sino por criterio personal de él. ¿Y este torneo se va a realizar igual? El torneo se realiza igual porque es la segunda fecha del calendario nacional. Nosotros nos vamos a presentar y exigimos que nuestras marcas se avalen y se tomen como estaba estipulado. Es una cuestión ilógica, por donde se la mire es ilógica. Supongo que sí, estoy convencido de que sí, por eso estoy luchando. Tanto Malvina como yo somos los mejores exponentes del país por marca y no porque queremos que nos llamen así o porque otros nos llamen así sino porque lo hemos demostrado en torneos internacionales y en marca y creemos que la mejor manera de volver a demostrarlo es que se nos permita al igual que a todos los que quedaron afuera participar de un torneo clasificatorio y básicamente que gane el mejor. No es solamente Hugo Catarán aquí el que pierde. Es la federación porque no va a llevar a su mejor atleta. Es hasta el deporte argentino porque tal vez Hugo al 2016 tenga chances de quedar en las finales, de participar por una medalla y perderse esto por el capricho de un entrenador o por los gustos de un entrenador sin siquiera tener en cuenta esto que contabas de los resultados. Es hasta alarmante, es hasta preocupante. Totalmente. Más allá de que en este momento nos afecta a nosotros creo que se está atentando contra el deporte del interior del país porque si vos no podés irte a vivir a Buenos Aires o no querés estando en todo su derecho resulta que quedás eliminado de la posibilidad de permanecer en el equipo o ser integrante del equipo representante internacional va mucho más allá de que solo nos afecta a Malvina y a mí en este momento. Vas a presentarte el sábado entonces vas a competir el sábado y después si no hay una respuesta favorable siempre y cuando te den las marcas digo y ganes la posibilidad del sábado en la cancha como se dice si no hay una respuesta favorable, ¿qué paso se sigue? Nosotros primeramente ya enviamos una carta de documento de intimación pidiendo que se revea y que se cumpla con el reglamento que estaba estipulado desde el principio de año antes de que llegue este entrenador en el cual dice cuáles eran los criterios para clasificar hacia los Juegos Panamericanos y cuál era la fecha para clasificar solo pedimos que se cumpla eso y que gane el mejor así que como siempre lo exigimos y lo pedimos nos vamos a presentar, vamos a demostrar una vez más por qué es nuestro reclamo y que después se vea cómo quieren seguir nosotros en la parte de comunicarnos, de charla y demás ya hemos agotado todos los recursos así que lo próximo será la acción es legal ¿No es el primer inconveniente que tenés o sí es este el primero? No, no, ya hubo varias situaciones similares que se han resuelto y en una que hacemos hincapié para los últimos Juegos Panamericanos hace cuatro años atrás esta situación se dio exactamente igual sin la contratación de un entrenador extranjero solo por decisión de la Federación Nacional que los atletas iban a ser elegidos a dedo en ese momento los atletas elegidos a dedo eran Malvina y yo a los cuales tanto nuestros entrenadores como nosotros renunciamos al viaje y exigimos que se haga un clasificatorio para ganarnos arriba de un tablado la clasificación y así fue, nos dimos de baja del torneo amenazamos con no participar de ningún torneo más se hizo un torneo clasificatorio y en el torneo clasificatorio volvimos a ganar la plaza y luego sí viajamos y competimos ¿Y de ahí es una pequeña piedra en el zapato que tiene la dirigencia? Me parece que sí somos los atletas que estamos en contra de sus decisiones aparentemente la verdad que no es contra ellos ni contra quien esté al mando No, 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 no No, 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 no Esto también te pasa en contra y la verdad que no está bueno ni una ni otra Exactamente, ni que hubiésemos pensado de que ahora no iba a tocar estar del otro lado Porque además si te hubieses aceptado esa situación hace cuatro años hoy no podrías decir nada Totalmente Bueno, ojalá que el sábado se dé todo normal que se encamine todo esto se reencamine, se reencauce todo esto como para pensar que los mejores atletas son los que nos van a representar en un Panamericano en un juego olímpico, en el campeonato que sea, Hugo. Es la idea. Me gustaría aclarar que respetamos los atletas que están compitiendo, que fueron seleccionados para estar a nivel internacional. Creemos que son buenos atletas y que van a dar lo mejor de sí. No es contra ellos de ninguna manera, simplemente que me parece que no es el método para designar un equipo y queremos que todos tengamos la misma posibilidad de luchar por un lugar que es tan importante y que muchas veces es la única oportunidad de competir a un nivel internacional para algunos chicos. Hugo, gracias. Vamos a seguir seguramente en contacto para ver cómo termina este tema. Ojalá sea con algo positivo. Ojalá sea así. Muchas gracias a usted. Gracias. Breve pausa. Enseguida venimos para hablar de unión en los últimos minutos del programa.